Celebración por partida doble. Ayer la Bronca festejó su cumpleaños y también hizo el lanzamiento oficial de su línea de ropa Bronca Closet, realizando un sueño de vida. La Bronca Closet se abre, las puertas de mi closet se abren y es un sueño como de toda la vida. No sé si sepas, pero yo empecé vendiendo ropa en un carrito de marqueta cuando yo recién llegué a este país. Entonces el celebrarlo ahorita y de esta manera es para mí un logro muy grande, muy personal. El evento también contó con la presencia de invitados especiales, entre ellos Vicente Fernández y su pareja Mariana González, quienes no ocultaron su alegría por acompañar a su amiga en este día tan importante. Muy orgullosos, muy contentos también de gozar con su amistad, de su esposo, de su hijo y los felices como ella nos ha brindado incondicional, nosotros igual. Estoy feliz, fue una de las personas que más amé dentro de la casa y en cuanto me dijo Mariana, le dije claro que ahí voy a estar amiga y aquí estamos cumpliendo nuestra promesa dentro y aquí estoy allá afuera y cumpliéndole. Además aprovecharon la ocasión para aclarar los rumores sobre los comentarios que causaron revuelo de que tenían una relación abierta. Sabes que se confundió, yo trataba de decir que Vicente es muy abierto, no es celoso, que de repente mira que guapa, ah mira que guapo, o sea no tenemos celos pero no abierta como se pensó y yo cuando salió, oye amor y yo no, no era la idea, o sea no. Una relación abierta en que existe una comunicación incomparable indudablemente primera vez en mi vida, a mí en lo personal, en todos los sentidos, de aquí para allá y de allá para acá, entonces a eso se refería ella. La velada estuvo llena de momentos emocionantes, sin duda la bronca demostró que no hay límites para quienes están decididos a alcanzar sus sueños. Yo vengo de una familia humilde, vengo de trabajar lavando platos, ¿sabes? Limpiando casas y nunca me he rendido, yo el mensaje que le quiero dar a todas las mujeres es que todas podemos. Después de aquí nos decía que a lo mejor estaban trabajando para un bebé, ¿les gustaría? Por eso no dejamos de hacer la tarea para tener el bebé, ella tiene mucho deseo de que fuera una niña, si Dios nos bendice pues será lo que Dios quiera, ¿verdad? Tratando de hacer aquí el bebé yo creo que es lo que el próximo proyecto que van a ver. Desde Hollywood, California, Mario Perea, Telemundo.